Y después de haber disfrutado la noche de aniversario House for Love vuelve a las andadas Hoy en esta Beach Party, bueno pues el back to back con los mejores exponentes del género Vamos a empezar a disfrutar esta noche House for Love aquí desde Iguana Rana Y como ya lo habíamos mencionado con anticipación, House for Love regresaba en este 2012 con todo Y así lo está cumpliendo Y para muestra, aquí les traemos la reseña de la edición back to back del concepto House for Love Una fiesta realizada en las instalaciones de Iguana Rana, al sur de la ciudad Ahí se dieron cita a todos los amigos y fines seguidores de esta propuesta House for Love En esta edición de Back to Back los participantes fueron todos de lujo Pues el talento y popularidad que tiene cada uno de ellos es indiscutible Para el Warm Up contamos con la participación de Scorpio 69 Saludos mi gente loca, ha sido Sal House Hoy estamos disfrutando esta reverendísima y excelentísima noche con los mejores exponentes del House Gracias Manuel Alvarado por la invitación nuevamente Mucha buena vibra y mucho House Para esta edición de House for Love se tuvo la maravillosa idea de realizarlo en las estupendas instalaciones de Iguana Rana Un antro que ofrece todas las comodidades y la más alta tecnología en audio, iluminación y video Este fue el escenario perfecto para adentrarnos a la atmósfera del House Bajo los beats de Scorpio 69, quien fue el iniciador de esta noche Después de su participación, Scorpio se dio su turno al primer Back to Back Ricardo Rina y Mike Valdés Estos dos señores se fueron con todo esta noche Rápidamente aplicaron la técnica y juntos empezaron a aprender a toda la banda a ir reunidas Hola soy Mike Valdés Solo quiero agradecer a Mark, a Javier por el conceptazo que se avientan Muchas gracias House for Love rules tienen que venir para la próxima New York, New York to Japan Japan to Germany Germany to London I want my house music Mike y Ricardo hicieron un excelente mancuerna esta noche Cosa que disfrutamos todos los amantes de la música House Los saludos a todos, disfruten de la vida Amo bien, bonito Yo lo disfrutamos todo, ¿no? Oye, ¿algún DJ que te guste en especial? Oh, Ricardo, Rina me encanta El entusiasmo ya se estaba viviendo en Iguana Rana Pero esto apenas iba iniciando Pues al escenario subieron otros dos grandes Mark Alvarado y Pepe Galván Estos dos tenían la responsabilidad de seguir con el ambiente Y así sucedió Hola, ¿qué tal amigos? Soy Mark Alvarado Y bueno, pues muy agradecido por esta fiesta The House for Love aquí en Iguana Rana Se puso muy bien, super ambiente Buenos DJs Buenos back to back increíbles Nos la pasamos muy bien Tema tras tema la gente se prendía aún más Y el tiempo se nos iba de volada Con tan buena música y un gran espectáculo Marc Alvarado y Pepe Galván Pasaron la estafeta a otros dos grandes personajes Sus nombres Galaxy y Alberto Salazar ¿Qué tal? Soy Alberto Salazar Y pues agradeciendo a House for Love por la oportunidad Y a toda la banda que se dio cita aquí Y obvio a Mixman Films Gracias Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy DJ Galaxy Y pues fue un honor para mí Que me invitaran nuevamente A esta edición de Beach Party De House for Love Donde pusimos algo de música rica Música para playa Junto con Alberto Salazar Muchas gracias Ya saben No nos dejen de ver En el canal de Mixman Films Esto es House for Love DJ Galaxy Ellos bajaron el ritmo Para así lograr captar toda nuestra atención Y vaya que lo hicieron La fiesta en instantes se transformó Pero estos señores nos dieron una muy buena dosis De lo más selecto del House Alejandro, ¿qué te pareció House for Love? Excelente La mejor fiesta Si no del año De lo que va del mes Está excelente la fiesta Oye, ¿y para que digas Que es una muy buena fiesta ¿Qué tiene que haber habido la noche? Tiene que haber mucho el ambiente Los DJs La actitud de la persona Que son todos los invitados Poco a poco Fueron subiendo el ritmo Y rápidamente Nos pusimos en sintonía Con tan buena música No, la verdad es que House for Love Como siempre Es una fiesta Que está increíble Y la verdad es que Pues yo creo que No le hace falta nada Más bien Lo único sería que Pues Mandarle una felicitación A todos los DJs Que tocaron esta noche Y la verdad Increíble De verdad A todos los masters Que tocaron hoy Muchas felicidades Como siempre Increíble El espectáculo El espectáculo por parte De Iguana Rana Saltó a la pista de baile Y con buena música De House Luces Video Y un buen performance Nos dimos a la tarea De dejarnos llevar La fiesta La fiesta ya estaba más que hecha Pero por si esto fuera poco Que lo dudo En las tornamesas Aparecía Javier Dí Y posteriormente Oscar Velázquez Paso Paso Hola que tal amigos mi nombre es Javier Dí Muchísimas gracias por haber asistido a este House for Rob Que fue el primero que salió digamos de la zona donde normalmente se hacía La fiesta estuvo increíble, la respuesta de la gente estuvo bocamadre Gracias a Mixman por haber estado aquí A toda la gente, a los DJs, a todos los que participaron Muchísimas gracias, nuevamente logramos el objetivo de tener una buena fiesta De Only House Music All Night Long Nos vemos en la próxima, estén pendientes, adiós Estoy esperando a Javier Dí y a Oscar Velázquez Los sigo desde el House for Love 1 A toda la banda, mis amigos y a todos los DJs, los amo Está muy buena la música Venga, 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 venga Dime que significó House for Love para ti esta noche Lo máximo Vámonos, vámonos Siempre la paso bien bien chido, hay DJs bien padres Oye, para la gente que no se ha animado a venir a este tipo de fiestas Que les puedes decir, que se están perdiendo de mucho Que tal amigos de Mixman Films Soy Oscar Velázquez Vengo bajando ahorita del set y la verdad es que está increíble aquí Este, un poquito tarde empecé, pero toda la banda increíble aquí Que bueno que vinieron Más un saludote Buena vibra Estamos muy contentos en Ligón La Rana Porque gracias a él, todo lo que es la organización House for Love Se vino aquí a Iguana Rana Se vino a Iguana Rana a festejar una fiesta más de su organización Marc, me da mucho gusto El ambiente que hacen todos los DJs profesionalísimos Esta noche vi a muchas caras conocidas Muchas caras conocidas del ambiente de aquellos tiempos Y que ahora todavía siguen mezclando Y dándole gusto a la gente Mucha creatividad Mucho ambiente Regalando la armonía La euforia Para que la gente siga bailando No, 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 no Faltó alguien muy importante Aquí mi amigo Carlos Gutiérrez Él es mi ídolo Porque yo cuando empezaba a ir a los antros Este compadre Bueno, los que somos de este ambiente Yo también soy DJ Y empecé desde hace muchos años Pero la verdad Mis respetos para este compadrito Mi compadre Carlos Gutiérrez Los que saben de la verdadera mezcla Mis respetos Mis respetos Sin duda alguna Un buen evento esta edición de House for Love Ya que nos sigue sorprendiendo La capacidad de cada uno de los DJs Que aunque los hemos escuchado en repetidas ocasiones Siempre traen algo nuevo O demuestran cosas demasiado interesantes Ahí, detrás de las tornamesas Una vez más terminamos la noche muy contentos Por el espectáculo brindado Por la excelente selección de DJs Y en esta ocasión Por las instalaciones que son aptas Para vivir una gran experiencia House for Love Nos vemos en alguna otra edición Seguramente con más sorpresas Y nuevos talentos de la escena House Hasta la próxima House for Love House for Love House for Love